Música 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 Sabemos que hemos sentido muchos disturbios Y que el pueblo estaba a veces alterado Me imagino que por eso Mario Enrique Velázquez Uno de los grandes poetas, compositores Escribió esta canción Hay en mi pueblo una niña Que anda vagando en las calles Son sus dos tesos tan grandes Como la palabra mía Amiga y herida mía Y en el viejo muy crecido Por un varón que he nacido Será para Navidad Nombre por nombre Jesús A ver si te sale vuelo A este mal llamado vuelo Saca de la ineptitud Nombre por nombre Jesús Nombre por nombre Jesús A ver si te sale bueno Conoces un poco mi niña Pero eres pálido a flor Donde se encarna el clamor Por la tierra prometida Haz que sepa tu pequeño Que le urge un cambio a esta cosa Porque el dinero y la rosa Crecer en el mismo suelo Por el amor de Jesús Por el amor de Jesús A ver si te sale vuelo Y en medio de polvo y fuego Allá de donde tú A ver si te sale vuelo Un amor de Jesús Un amor de Jesús A ver si te sale vuelo Ay, jamás sin dormir, mamá Qué casualidad María, que así te llamo tu madre Por encargo de tu padre, del abuelo y de la tía Es profunda la raíz, que hasta tu vientre infinito Lleva poquito a poquito, la esencia del porvenir Con tu nombre Jesús, con tu nombre Y en la batalla seno, toma en brazos y la cruz Con tu nombre Jesús, con tu nombre Jesús Con tu nombre Jesús, a ver si te sale bueno Con tu nombre Jesús, con tu nombre Jesús Con tu nombre Jesús, con tu nombre Jesús Con tu nombre Jesús, con tu nombre Jesús A ver si te sale bueno Con tu nombre Jesús Música 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 Gracias.